Saludos cordiales niños y niñas, que Dios continúe protegiendo su vida y la de su familia. Espero se encuentren muy bien aplicando las normas de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de su salud. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales para quinto grado, en la cual seguiremos desarrollando sobre el bloque los seres vivos en su ambiente. Continuaremos también desarrollando la lección 37, ecosistemas naturales de Honduras. Ánimo y mucha disposición, que el tiempo pasa rápido, por lo cual debemos aprovecharlo, porque día a día nosotros cosechamos éxito. Comenzamos. Esta sesión de aprendizaje corresponde al área curricular de ciencias naturales, al campo curricular de ciencias naturales, al bloque curricular de los seres vivos en su ambiente, al contenido curricular de la lección 37, ecosistemas naturales de Honduras. Y en este caso, con el desarrollo del tema, leyes y reglamentos que regulan las áreas protegidas y de reserva en Honduras. Tutor quien les habla, Olman Ramón Melgar López, docente del segundo ciclo en el Centro de Educación Básica Lempira, de la Comunidad del Naranjo, Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibuca. La expectativa del logro para esta sesión de aprendizaje corresponde. Identifican los factores que amenazan la supervivencia de los ecosistemas y buscan su protección. Para comenzar, Keihal nos invita a que podamos observar detenidamente las siguientes imágenes y que a través de cada una de ellas, ustedes, ¿verdad?, puedan iniciar lo que es la exploración de nuevos saberes, de nuevos conocimientos. Observamos detenidamente y seguidamente vamos a contestar, a tratar de contestar las siguientes interrogantes según usted, ¿verdad?, tenga su conocimiento. Entonces, la primera interrogante es que observa, que observa en cada una de las imágenes. Vemos que son imágenes, ¿verdad?, que cada una de ellas contiene un mensaje para cada uno de nosotros y entonces tratar, tratar de ver, ¿verdad?, qué elementos, qué detalles hay en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué es lo que usted puede observar a simple vista? Y un poquito más allá, ¿qué podría observar? En la segunda imagen, ¿qué es lo que nosotros podríamos también observar? ¿Qué podrá darnos a entender? ¿Qué mensaje nos podrá transmitir? Y en las de abajo, en las imágenes inferiores, mejor dicho, ¿qué a usted le da a entender? ¿Por qué será que hay una persona allí, verdad?, ¿qué pasa con la tortuga? Entonces, el fuego, las mascarillas, ¿verdad?, que pareciera que son lanchas, pero no son mascarillas. Entonces, ¿qué es lo que usted observa? ¿Qué detalles, verdad?, es importante que nosotros seamos curiosos, que seamos muy, muy observadores. Siguiente interrogante, ¿qué representa cada imagen? En la parte superior, vemos que de izquierda a derecha, hay un niño, hay fuego, hay un bosque. Entonces, ¿qué representará esa imagen? Ah, esa imagen representa, ¿qué crea usted? Ah, muy bien, incendios forestales. Entonces, vemos que aquí, ¿verdad?, hay un niño que está causando un incendio. Probablemente puede ser un adulto. ¿Cómo le llamaremos a este tipo de personas que, verdad, se da a esa tarea de incendiar nuestros bosques? Ah, ¿verdad?, que es una palabra que hoy en día es bastante conocida. Pirómano o pirómana, ¿verdad?, aquella persona que se da a la tarea de incendiar los bosques. ¿Será que no tiene consecuencias para nosotros? ¿Será que no tiene consecuencias para este tipo de personas? Sí las hay, tanto para la persona que causa un incendio, como, verdad, para el bosque que se daña. Entonces, y también, por ende, a nosotros como seres vivos. En la siguiente imagen de izquierda a derecha, ¿verdad?, ¿qué es lo que representa? Ah, vemos como contaminación. Y pareciera que son como lanchas, pero no, ¿verdad?, que son mascarillas. En este tiempo de pandemia vemos que cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos protegemos. Y tenemos que desechar aquel equipo de bioseguridad que ya no utilizamos, pero lamentablemente mucho de ese equipo de bioseguridad va a dar, ¿a dónde? A nuestros ríos, ¿verdad?, a nuestro mar. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, tomemos conciencia en ello, ¿verdad?, para que no contaminemos. Porque también, ¿verdad?, es parte de que se daña nuestro medio ambiente. Y en la imagen inferior, que de hecho es una sola imagen, ¿verdad?, compuesta de dos partes. Una en la cual, de izquierda a derecha, una persona, ¿verdad?, está con un rótulo. Y esa persona la tienen detenida, ¿verdad?, la dirección policial de investigación. Entonces, vemos que esta persona está detenida, ¿pero por qué? Ah, porque ella o esta persona llevaba, ¿qué?, tortuga, ¿verdad? Entonces, una tortuga que está en peligro de extinción, la tortuga de Carey. Entonces, imagínese qué tremendo, ¿verdad?, representa entonces allí, ¿verdad?, un delito a la fauna. Entonces, como vemos, cada imagen representa algo, ¿verdad?, y es un mensaje que nos transmite. Y espero que usted lo haya logrado captar, ¿verdad? Pero recordemos que la idea que usted tiene, ¿verdad?, no es incorrecta, sino que es importante. Y por último, entonces, la última interrogante. ¿Se sanciona con reclusión a los que causan estos daños? ¿Será que a las personas que causan incendio no se les hace nada? ¿A las personas que, verdad?, básicamente venden, ¿verdad?, parte de esa fauna que está en extinción, ¿no se les recluye? ¿Verdad?, claro que sí. Entonces, lo que queremos nosotros saber es cuántos años será que les dan de reclusión a este tipo de personas. ¿Será que solo los llevan un día y ahí los dejan libres? ¿Qué crea usted? Entonces, eso es lo que queremos indagar y lo que queremos tratar en esta sesión de aprendizaje. Comenzamos, entonces. Entonces, para comenzar, que siempre nos invita que hagamos un, o que echemos un breve vistazo a los temas que ya hemos tratado anteriormente. Recordemos que cada sesión de aprendizaje lleva una secuencia. Entonces, es importante que nosotros, por lo menos, enumeremos, ¿verdad?, los ecosistemas tropicales naturales de Honduras, los que ya en sesiones anteriores hemos tratado. Entonces, ayúdenme a enumerarlos y de esa manera recordarlos. Empezamos, entonces. Ah, el primero, bosque tropical húmedo, ¿verdad? Ese ya lo tratamos también. ¿Cuál sigue? También, ¿verdad?, pinar. Siguiente, bosque nublado. Siguiente, bosque seco. ¿Cuál cree usted que continúa? Ah, muy bien. Manglares y esteros. ¿Cuál seguirá? Playas y costas. Y, por último, arrecifete coral. Seguramente, ¿verdad?, que en la clase anterior del que no nos hablamos fue arrecifete coral, porque ese ya fue tratado en temas más anteriores. Pero sí, ¿verdad?, los ecosistemas tropicales naturales de Honduras se clasifican en bosque tropical húmedo, pinar, bosque nublado, bosque seco, manglares y esteros, playas y costas, y, por último, arrecifete coral. Vemos que es una variedad, ¿verdad?, bastante grande la que hay en nuestro país. De hecho, la mayor parte de nuestro territorio, ¿verdad?, es de un ecosistema muy diverso, ¿verdad?, y muy exótico. Entonces, que, por lo tanto, debemos de cuidar. Entonces, entrando ahí en detalle, ¿verdad?, sobre lo que es el desarrollo del tema, vamos a echar un breve vistazo a lo que es el panorama en general. Entonces, empezamos observando un poquito sobre las áreas protegidas. Entonces, en la diapositiva vemos una imagen en la cual hay un conversatorio, ¿verdad?, entre varias personas. Y una de esas personas pregunta, ¿qué es un área protegida? Cuando nosotros escuchamos área protegida, ¿qué nos da a entender? Ah, ¿verdad?, que hay que cuidarla, no hay que hacerle daño, ¿verdad? Pero, ¿qué responde la persona? La persona responde de la siguiente manera. Es un área dedicada a la protección y mantenimiento a largo plazo de los recursos naturales y de los servicios ecosistémicos y culturales que se encuentran dentro de ella, como, por ejemplo, los parques o reservas naturales. Entonces, nuestro país, ¿verdad?, tiene una variedad amplia de ecosistemas terrestres y acuáticos, mismos que están englobados en áreas protegidas, parques nacionales y refugios de vida silvestre. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidarlos. ¿Cómo? No contaminándolos. ¿Cómo? No destruyéndolos. Entonces, ¿cuántas áreas protegidas o en general cree usted que existen? Pues, actualmente se consideran que por lo menos existen 91 áreas protegidas en Honduras, de las cuales 68 ya cuentan, ¿verdad?, con su decreto, que las tipifican como áreas protegidas. Y 23 están en ese proceso de declaración. Entonces, ¿qué significa? Que esas 68 son las que, por lo menos, se deben cuidar un poquito más. Y aquellas que todavía están en proceso, quizás todavía son las que más cuestan. Entonces, imagínense. Y se dice que la mayor parte del territorio, ¿verdad?, imagínense, posee ecosistemas muy diversos, muy exóticos y que representan una ventaja muy importante para el turismo. Entonces, esto nos ayuda también para el desarrollo de organismos, ¿verdad?, plantas y animales y para ayudarnos a nosotros en nuestro entorno. Entonces, interesante que un área protegida, entonces, es un área dedicada, ¿a qué? A la protección y el mantenimiento. ¿A corto plazo? No, ¿verdad? A largo plazo. ¿Para qué? Para la supervivencia de los seres vivos. Entonces, recordemos que esta sesión de aprendizaje nos vamos a fundamentar un poquito más sobre leyes y reglamentos. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos conocer un poquito sobre qué consecuencias hay para aquellas personas, ¿verdad?, que cometen delitos al ambiente. Porque sí hay delitos al ambiente, a los bosques, ¿verdad?, a los animales. Entonces, en sí, a nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos en Honduras. Entonces, si recordemos que son muy importantes, por ejemplo, los arrecifes de coral, ¿verdad?, en Islas de la Bahía. Te imagínense, es el segundo arrecife coralino más importante en el mundo. Entonces, ¿cómo no cuidarlo? Entonces, es muy importante. Y por eso, ¿verdad?, nuestro país se ha dado la tarea de crear leyes y reglamentos. ¿Para qué? Para que nosotros los hondureños podamos proteger, podamos cuidar, podamos mantener a largo plazo nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos. Entonces, veamos qué tipo de leyes o reglamentos hay. Recordemos que hay varias, pero solo vamos a enumerar algunas. La primera es una de las conocidas, ¿verdad?, que se trató en la lección 23 de nuestro libro de texto de la clase de ciencias naturales. La Ley General de Ambiente. Que esta, ¿verdad?, fue creada por lo menos en el año de 1993. Imagínense ustedes, entonces, ¿para qué? Para proteger el ambiente. Porque recuerde que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, en el transcurso de los años lo hemos estado dañando. Entonces, y de ahí se desprende una serie también de reglamentos. Pero veamos más qué otro tipo de leyes. Ah, está la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. ¿Qué más? Reglamento de Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Otra, Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados. Y Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, nos vamos a fundamentar, sobre todo, en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo que concierne a las áreas protegidas, ¿verdad?, al refugio de vida silvestre, a las bióferas. Eso es lo que, ¿verdad?, queremos tratar en detalle. Para comenzar, entonces, nosotros vemos aquí que hay una Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Y esta ley fue creada mediante Decreto Número 98 del año 2007. Y publicada en la Gaceta el 26 de febrero de 2008. Entonces, imagínense, es una Ley Forestal reciente, ¿verdad?, que apenas llevará un aproximado entre 13, 13 años, probablemente. Entonces, imagínense, y muchos de nosotros no conocemos de ella. Entonces, vemos que en noticias que la aplican, pero muchas veces nosotros no nos damos la tarea de conocer. Entonces, queremos ver un poquito. Entonces, Honduras, en ese sentido, se ha dado la tarea de crear leyes en beneficio de nuestro ambiente, de nuestros recursos naturales. Entonces, muchas personas han sobresalido por esa defensa, ¿verdad?, de los recursos naturales. Entonces, que nosotros también, ¿verdad?, tengamos en mente que nosotros también podemos colaborar con ello, como conociendo, aunque sea un poquito, sobre esta Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Entonces, estas conciernen en capítulos, en artículos, ¿verdad? Entonces, entre los artículos que podemos mencionar, algunos que llaman la atención son los siguientes. Artículo número 2. Son principios básicos del régimen legal forestal, áreas protegidas y vida silvestre. Recordemos que en nuestro país hay por lo menos 91 áreas protegidas. Entonces, estas están distribuidas en todo el territorio, como lo podemos ver en el mapa. Entonces, en el mapa hay una representación de lo que son refugios de vida silvestre, áreas protegidas y biosferas. Y muchas de ellas seguramente conocidos por ustedes, según el lugar donde vivan. Entonces, en nuestra localidad, por ejemplo, se ubican los refugios de vida silvestre de Miscure y de Pucca o Palaca. Entonces, algo que hoy en día más bien nos estamos cuidando. Entonces, el artículo 2 básicamente trata de los principios. Aquellos principios que van a ayudar, van a tratar de conservar, de mantener, de proteger. ¿El qué? Las áreas protegidas, los refugios de vida silvestre, las biosferas. ¿Para qué? Para que éstas puedan resaltar esa belleza, puedan mantener las especies que viven en esos lugares. Y sobre todo, ¿verdad? Para que nos ayuden en lo que es nuestro medio de subsistencia. El artículo 3 trata de objetivos, ¿verdad? Por lo menos 17 objetivos en cuanto a lo que es la ley forestal, áreas protegidas y vida silvestre. Entonces, por lo menos seleccionar uno, mencionar uno. ¿De qué trata? De asegurar la protección de las áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre. Y mejoramiento de las mismas. Y racionalizar el aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. Recordemos que no es que no podemos usar los recursos naturales. Que no es que no podemos usar un determinado ecosistema terrestre o acuático. Sino que nosotros tenemos que aprovecharlos de la manera correcta, ¿verdad? Si es la madera, ¿verdad? Hacerlo de la forma correcta. Entonces, porque sí la hay. Entonces, pero que también nosotros podamos usar medidas para mitigar el daño que causamos también. Entonces, por eso se ha creado esta ley forestal, ¿verdad? Para asegurar esa protección. Y eso es uno de los objetivos, ¿verdad? De lo que es esta ley. El artículo 12. El artículo 12 básicamente nos menciona algo muy importante. Que es la creación del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Por su sigla, ICF. Entonces, un instituto que en la actualidad tiene bastante relevancia. ¿Por qué? Porque es el encargado, ¿verdad? De que en nuestro medio ambiente puedan aplicarse esta ley. Sobre todo en lo que es el recurso forestal. También en lo que es la fauna. Actualmente se dice que es dirigido por el ingeniero agrónomo Mario Martínez. Entonces, a través de diferentes oficinas que tienen a nivel nacional, en nuestro departamento también, colaboran en lo que es la protección de lo que es el medio ambiente. El artículo 65 manifiesta algo muy importante. Declaración de áreas protegidas y abastecedoras de agua. Entonces, ¿cómo se hace para declarar una área protegida? Entonces, básicamente todo empieza de las comunidades, las municipalidades, aquellos cabildos abiertos, que son los espacios donde hay la participación de la comunidad, para proponer aquellos espacios o aquellos lugares donde se puede conservar o donde no se puede dañar. Estos, a su vez, se van a lo que son creación de leyes a través del Congreso Nacional, como lo vemos en la imagen. Y este, ¿verdad? A través también de la colaboración del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF, entonces colaboran para que se puedan crear decretos, ¿verdad? Y asimismo se puedan proteger este tipo de áreas, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, como hondureños, protegerlas de una forma más legal. El artículo 171 manifiesta sobre los incendios, la alteración, términos y linderos. Entonces, básicamente, con la imagen que teníamos al inicio, entonces nos expresa que una persona que cause un incendio puede ser recluida de 6 a 12 años y de 6 meses a 9 años, imagínense, cuando ha sido, ¿verdad?, de manera culposa. Entonces, es muy delicado. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad?, con ocasionar lo que son los incendios forestales. ¿Por qué? Porque podemos ser recluidos, ¿verdad?, en una cárcel. ¿Por qué? Porque es un delito hacia nuestro medio ambiente. Eso lo dice, entonces, el artículo 171. El artículo 172 manifiesta sobre el corte o aprovechamiento ilegal de productos o subproductos forestales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Al aprovechamiento, por ejemplo, de lo que es la madera, ¿verdad?, sobre todo de nuestro árbol nacional, el pino. Te imagínense, es lamentable ver en la actualidad como innumerables rastras, ¿verdad?, van cargadas, ¿verdad?, de lo que es pino. Entonces, esto, ¿verdad?, muchas veces no es de manera legal, sino ilegal. Porque sí se puede de manera legal. Recordemos que el bosque se puede aprovechar de manera legal, racional y, ¿verdad?, que si usted lo hace de manera ilegal, entonces puede ocurrir en una sanción. ¿Y cuál puede ser esa sanción? Pues, la pena en reclusión puede ser de 9 a 12 años de reclusión, más las siembras de plántulas, del doble de lo apropiado ilegalmente. Hoy en día, ¿verdad?, cuesta ver que esto se cumpla, pero, ¿verdad?, algo se está haciendo. Entonces, nosotros debemos de tener ese cuidado, ¿verdad?, de no ser partícipes de lo que es esta apropiación de madera ilegal. Entonces, muchas personas se arriesgan, ¿verdad?, en estar con esto. ¿Por qué? Porque es un delito también hacia nuestro medio ambiente. El artículo 173 también tipifica sobre el transporte ilegal de productos o subproductos forestales. Entonces, muchos conductores se dan la tarea de transportar madera de forma ilegal. Recordemos que esto hay que solicitar un permiso, bien en las alcaldías municipales, en la Unidad Municipal de Medio Ambiente, UMA, o también en el Instituto Nacional de Desarrollo Forestal, Área Protegida, Civilidad Silvestre, ICF, ¿verdad?, solicitar ese permiso. Si no se hace, entonces usted puede ocurrir en una sanción con una pena de reclusión de 4 a 7 años de reclusión. Imagínense, entonces, eso es algo lamentable, ¿verdad?, y que no debemos jugar con ello. El artículo 179 manifiesta que quien tale, descombre o roture terreno forestal será sancionado con la pena de reclusión de 3 a 6 años. Entonces, hoy en día, porque, ¿verdad?, lamentablemente, en aquellas zonas montañosas, las personas se dan las tareas a acelerar madera. Esto, para la construcción de artesones de casa, ¿verdad?, en sí, de paredes también. Entonces, si no sacan el debido permiso, entonces incurren en una sanción. Recordemos que debemos aprovecharlo racionalmente, lo que es el bosque. El artículo 187, vea usted de qué trata. Captura de fauna ilegal. Quien, sin tener la autorización o excediéndose de la misma, capture o extraiga especies de fauna. Para fines comerciales, será sancionado con una pena de 4 a 7 años. Como lo vemos en la imagen, ¿verdad?, que es una persona que transportaba una tortuga de Caray que está en peligro de extinción. Entonces, esta persona fue detenida porque estaba transportando de forma ilegal este tipo de tortugas. Entonces, imagínense, están en extinción y que nosotros las estemos comercializando, entonces eso incurre en un delito que debe ser sancionado con 4 a 7 años de cárcel. Entonces, eso se da, ¿verdad?, en la actualidad. El artículo 188 tipifica sobre la comercialización ilegal de fauna. Y hoy en día vemos que en las calles, ¿verdad?, sobre todo niños comercializando con lo que son loros, guacamayas, tucansillos. Entonces, imagínense, es una fauna representativa de nuestro país, de lo que son las aves. Y hoy en día se están, entonces, comercializando. Y quien comercialice con lo que son las aves, sobre todo, ¿verdad?, la guacamaya, entonces incurre en una sanción, ¿verdad?, que también merece reclusión de 4 a 9 años. El artículo 189 también habla sobre los daños producidos a la fauna, que puede ser herida, ¿verdad?, puede ser cortes, mutilación, dejarlos a que aguanten hambre. Entonces, esa sanción puede ser de 1 a 3 años. Entonces, eso, ¿verdad?, porque muchas personas dañan a la fauna sin tener algo que les fundamente, ¿verdad?, como, por ejemplo, las temporadas de pesca, ¿verdad?, que muchas temporadas son legales, pero muchos de nuestros animales, ¿verdad?, lamentablemente están siendo cazados ilegalmente. Por último, ¿verdad?, importante que nosotros tengamos claro también que los productos forestales decomisados que hace el Instituto Nacional de Conservación Forestal y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ISF, con ese producto que decomisan, lo que hace es que lo dona instituciones del Estado para que desarrollen programas educativos o de capacitación y que necesitan este recurso. También pueden asignarlos a la ejecución de obras o proyectos comunitarios en coordinación con los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales. Entonces, lo que se decomisa, ¿verdad?, no queda ahí, sino que se dona para que aquellos espacios, aquellos lugares que tienen como desarrollo comunal puedan utilizarlos, ¿verdad?, no comercializados, sino que más bien lo donan. En conclusión, entonces, la aplicación de la Ley Reglamento Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la Declaración de Áreas Protegidas y Bosque Nublados y el Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es muy importante que se aplique de qué? De forma imparcial y constante, para evitar que nuestros ecosistemas estén en deterioro. Para ello es vital que usted y yo conozcamos sobre las sanciones, las consecuencias que conlleva el daño a estos biomas, a estos ecosistemas. Entonces, que nosotros tomemos conciencia y que, si tenemos la oportunidad de denunciar, lo hagamos. Para que usted afianza en casa, entonces, ¿qué hija le invita? A que investigue en Honduras, ¿verdad?, cuáles son los parques nacionales, cuáles son los refugios de vida silvestre, cuáles son las reservas biológicas. Usted las puede encontrar en lo que es la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Entonces, que usted se pueda dar esa tarea para afianzar su conocimiento. Por último, recordarle que le queremos estudiando en casa, recordarle siempre que practique las medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Hasta la próxima.